Esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te prepara el camino. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Hagan caminos derechos. 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 Canta aleluya. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos, venía al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, que me complace. He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió al Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Veniría. Veniría. Lo poneremos. A Cristo es. Yo cantaré. A verdad y en la verdad. Alto y más alto. Mi alabanza rugirá. Desde las cenizas, hasta que no sabidurá, la muerte es vencida, el peligro está, yo cantaré, aunque nada no me gusta, tanto y no salto, mi alabanza rugirá. Desde las cenizas, hasta que no sabidurá, la muerte es vencida, el peligro está. Venir en estos ojos, brilla la estrella de tal mundo pasa sus ojos, brilla la estrella de tal mundo pasa sus ojos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!